Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mi Mientras me bailabas ahí, ahí Amor, dime cuántos besos quieres Te haré sentir pasión Ese cuerpo es tentación Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué, qué, qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Ella cintura nena mueve si me mata Dice Una noche de locura Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Qué rico que baila Ella me atrapa La luna Ella me atrapa Ella me atrapa